¡Suscríbete! Bueno, la Argentina tiene una triste historia. Tomemos la democracia para acá. El promedio de pobreza, 35%. El promedio de inflación, sin la hiper, 75%. O sea, está bien la pregunta. Otra vez, o sea, pasaron gobiernos, propuestas de derecha y de izquierda con distintas etiquetas, con distintas recetas. La verdad que no es un problema de este momento. Como vos decís, es otra vez una sociedad dirigente con más responsabilidad. Pero digo, que un poco repetimos errores y estamos como atrapados en un pantano donde no podemos leer mucho lo que nos pasa, lo que nos pasó. Y caemos en el mismo error, sí. Si uno tuviera que describir la magnitud de la crisis, creo que ni pregunto si hay crisis, hay. ¿Qué magnitud y qué característica particular tiene esta crisis? Bueno, ninguna crisis es igual que la anterior. Sí, hay crisis. O sea, viste el diccionario económico argentino, la palabra crisis es muy exigente. Porque acá llamamos crisis nada más al 89 o al 2002. O sea, la hiperinflación o la hiperpobreza. En cualquier país del mundo, yo te doy tres números. La pobreza es arriba de 40, la inflación es de 150. Y la brecha cambiaria es de 120, vos decís, bueno, ese país está en una crisis terminal. Acá, viste, como nos ha acostumbrado, la inflación es 8% mensual. Y decimos, bueno, nos levantamos todas las mañanas y salimos y nos parece, nos habituamos. No es lo normal eso. La magnitud no es, tienen siempre parentescos o algún rasgo en común con alguna anterior. Esta te diría, es muy delicada. Luis, no solo, a ver, era delicado el viernes pasado, la acumulación de inconsistencias, de atrasos cambiarios, de precios relativos, de tarifas. O sea, una combinación de gastar más de lo que ingresa todo el tiempo, de financiarlo con la maquinita. Bueno, cuando haces eso cuatro años seguidos, te levantás y encontrás esos tres números. Esa pobreza, esa inflación y ese dólar barrilete. Era delicada el viernes. Te diría que con el resultado electoral del domingo, le agrega incertidumbre. Hay un triple empate, sin despreciar el ranking ordinal. No desconozco, Milay primero, Patricia segunda, Massa tercero. No es indiferente, pero hay un triple empate. Hay tres puntos de diferencia en los tres. Eso no es irreversible para nadie. Todos están expuestos en estos dos meses, los tres candidatos, las tres propuestas. Pero sí hay una incertidumbre nueva, que es la política. Hasta el viernes, con una expectativa de cambio, más o menos afincada no solo en encuestas, sino también en resultados provinciales. 17 provincias habían dado que junto por el cambio tenía 13% más que en 2019 y Unión por la Patria 9% menos. Bueno, hay una expectativa de cambio que anclaba alguna expectativa con alguna certeza el día de diciembre. Hoy esa ancla se levantó, es equiprobable o con alguna luz, si querés, de ventaja para Milay, que cualquiera de los tres sean presidentes. Entonces, bueno, esa incertidumbre agrava la situación bastante crítica del viernes 11 de agosto, que es objetivamente muy desafiante. Con esta incertidumbre, bueno, el pronóstico es más reservado. Bueno, quiero desglosar algunas cosas, opciones y demás, pero yo recuerdo, se parece, y ya sé que las analogías son malas, pero no te estoy pidiendo una similitud, una analogía. Cuando te tocó asumir, recuerdo perfectamente aquel domingo que vos viniste a un programa donde lograste, y esto es valoración personal, transmitir una tranquilidad, una serenidad de razonabilidad. Vamos a estacionar, vamos a llegar, había pasado un fenómeno de la pérdida de la elección. ¿Se parece en algo lo de masa a lo que tuviste que enfrentar vos? En alguna dimensión, sí, me acuerdo perfectamente ese programa. Fue el 2 de septiembre de 2019. Se había jugado en River y Boca, me acuerdo, porque yo estaba haciendo numeritos y medidas. Fue el día que hubo que poner de nuevo los controles cambiarios, el llamado CEPO. Fui a tu programa, sí, a la noche. Me hiciste una entrevista aguda, sin concesiones, como siempre, pero que permitió transmitir eso que vos decís para los cuatro meses que quedaban. Te diría que tiene la similitud del tránsito electoral, pero tiene varias diferencias. Esta situación acumula, incuba mucho más desequilibrios que aquella. En aquel momento nosotros teníamos una situación muy crítica, pero había 20.000 millones de dólares en el Banco Central, casi 18.000. Hoy hay menos 10. Menos 10. Menos 10.000 millones de dólares. En aquel momento la inflación apuntaba a ser 50% anual, hoy está en 150. En aquel momento la pobreza era 35, hoy está arriba 40. Entonces, hay similitudes, la situación es objetivamente peor, porque tuviste cuatro años de acumular tensiones propias, o el gobierno dice la pandemia, la sequía, pero... Y Macri, no te olvides. Sí, Macri, la guerra, bueno, esa vocación que tiene de siempre buscar los problemas afuera. Pero bueno, tenés las hojas, tuviste las hojas 600 en la mayor parte del periodo y te quedaste sin reservas. O sea, me parece que nunca nada te va a alcanzar, porque si vos gastás todo el tiempo más en lo que ingresa y le das a la maquinita, bueno, te vas a quedar sin reservas. Es un perdedor serial de reservas esta política. Bueno, entonces había una situación muy crítica, sobre todo por lo que venía, por lo que vamos a ver, reaccionado el mercado. El mercado no es un cocila atrás de un escritorio, somos todos nosotros tomando decisiones, algunos más grandes, otros más chicos, pero todos sumados, comprando, vendiendo dólares o haciendo o no plazos fijos. Fue muy adversa por lo que venía. Ahora te diría que hay un punto de partida muy crítico, ya el 11, o sea, el día anterior, la inflación ya era 150, ahora se agrava la incertidumbre política. Y otra diferencia muy importante, muy, muy importante, Luis, en aquel momento, aún en esa situación, había una conducción política incuestionable, clara. Yo me acuerdo en la conversación con el presidente. Básicamente le dije, mire, no hay dos opciones, ganar o perder en octubre, sino tres. Ganar, perder o el helicóptero. Y esta la tenemos que borrar por el gobierno, por el partido, por el país, en orden creciente de importancia, por los pobres. Y el presidente me dijo, hace lo que tengas que hacer. Tomar medidas antipáticas, tomamos medidas horribles, con daños colaterales, ¿no? ¿Quién lo va a negar? Pero eran necesarias para preservar esa estabilidad institucional que nos permitió después hacer una oposición razonable con un porcentaje de votos muy respetable, el 40% de octubre. Pero más allá de que por nosotros, sino, bueno, por los pobres, que no haya una nueva ronda de evaluatoria inflacionaria, que ya era un drama, la inflación de 50. Y eso, digamos, había una conducción consciente y altruista de parte del presidente Macri. Ahora el presidente está ausente. El ministro de Economía, el que ocupa mi cargo en aquel momento, es candidato, con lo cual los días pares tiene que controlar los daños colaterales de los cuatro años, y los días impares tiene que vender una ilusión con el dólar a 800. Entonces se contraíce todo el tiempo. Entonces los días pares busca fondos, mendiga por el mundo, y los días impares promete planes platitas, como sumas fijas y bajas de ganancias, o estas medidas que preanunció antes de las elecciones. Así que te diría que es algo más delicado. Hoy Juan Carlos de Pablo escribe en La Nación con una breve columna muy contundente, que es el socorro. Devaluaste, nadie anunció de paso la devaluación, ¿no? Vuelvo a tu momento, digamos, llegaste, pusiste la cara, explicaste, voy a poner un cepo, voy a hacer esto, va a haber estas restricciones. Nadie anuncia, ayer da una nota a un medio privado, pero no hay una conferencia de prensa, no hay una charla. Devaluó sin medidas. ¿Es socorro, como dice de Pablo? Bueno, sí, primero, Luis, nadie devalúa porque quiere, porque si no ningún gobierno del mundo devaluaría, porque es impopular, sos más pobre en dólares, o te va a traer inflación. Así que todos devalúan porque no queda otro. De la peor manera, porque sin un plan asociado, y aparte, explicándolo tres días después, la verdad no se me ocurre una explicación peor para dar. Fíjate que como esta doble rol de candidato y ministro, el candidato tiene que mostrarse fuerte, y el ministro, entonces, ¿qué dice? No, bueno, devalué 20, pero me habían pedido 60. Estás dando un mensaje horrible, o sea, faltan 40. Alguien pensó, nada menos que el Fondo Monetario se lo atribuye, o sea, se le atribuye a otro. Vos devaluás, no, porque te lo pide el Fondo Monetario. Devaluás porque no tenés reservas. Pero como siempre hay la culpa del otro, bueno. Un mensaje horrible. Ojo, faltan 40. A. B. Bueno, y ahora el dólar se va a mantener quieto hasta octubre. Va a volver a atrasar. Ahora, porque entre septiembre y octubre vamos a tener inflación, perdón, agosto y septiembre vamos a tener dos meses de inflación de dos dígitos, arriba de 10, inexorable. Entonces, devaluaste 20, a fin de septiembre estás igual que el lunes. Entonces, vas a volver a generar el incentivo a dolarizarse en este tránsito. Cada día que pasa te conviene exportar menos, porque te conviene exportar ayer, porque te conviene conseguir los pesos y ponerlos a plazo fijo un mes y medio. Entonces, bueno, esta confusión que tienen, que no gobiernan para el año que viene, ni siquiera para el mes que viene, gobiernan para la semana que viene. Porque la semana que viene están otra vez con atraso a cambiar y otra vez esperando el 40% de devaluación que falta, según lo que confesó. Dicho sea de paso, ya tenía que arreglar la devaluación antes de las elecciones. Eso arregló con el fondo, ¿no? Hay que pasarla. Entonces, bueno, eso es dinámicamente inconsistente, Luis. Eso te digo, eso es una diferencia de 2019. Asumimos los costos políticos de tomar las medidas impopulares que tomamos en pos del bienestar general. Ahora me parece que es miope cortoplacista de ver cómo llegamos a octubre y después vemos. Resalto algunas cosas que es inexorable los dos próximos meses de 10 para arriba. Sí, sí, porque, bueno, como no tenés plan, o como no tomás las medidas, digamos, las empresas, los que ofrecen bienes, dicen, ¿cuál va a ser mi costo de reposición de lo que vendo? O sea, el viernes valía 100. Y hoy lo vendo a cuánto, a 120 y después lo voy a tener que ir a reponer a mi proveedor a 150. Entonces, remarco enseguida. Hoy mi compañera Débora Plágera decía algo que me pareció interesante. Sabías que ibas a devaluar, porque lo confesó ayer, y al campo lo hiciste liquidar 5 minutos antes a un dólar distinto. Está bien, y esa es la confusión otra vez entre política económica y candidatura o elecciones. ¿Te acordás que dijeron, hace dos semanas, no, dos años, el acuerdo con el fondo, el preacuerdo ese? El anuncio del, no sé qué. El anuncio, que fue un comunicado de prensa. Ya sabían que iban a ir. Digo, eso, bueno, le podés engañar a la población y decir, no, no hay devaluación, entonces al campo le pones un dólar diferencial. Porque eso, digamos, sí, está bien, te da una ventajita corta de dos semanas. Después cuando devaluás el lunes nadie te cree que es lo último. ¿De vuelta más a ventajitas? Bueno, no quiero hacer nombres propios, porque en realidad no son las personas los problemas, son los sistemas, la inconsistencia de los sistemas o de la oferta del gobierno en general. Bueno, capaz que te ganás dos semanas de expectativa. Y está bien, y devaluás el lunes y ya la expectativa dura dos días. Porque dice, ah, pero me mentiste. Otra que es un rayo, dijiste cuando te tocó asumir a vos que estabas en la provincia, te trajeron y aceptaste. Macri gobernaba, era el presidente. ¿Quién gobierna hoy? Bueno, no, hay una... Bueno, el ministro de Economía parece que es el más poderoso a la hora de tocar la botonera, pero con este doble rol que es bastante... Para el bienestar público es bastante oneroso. Y bueno, devalúan el lunes y hasta el miércoles no dan ninguna explicación. Hay medio una... No sé llamarlo acefalía, porque no es así, pero un desgobierno que es muy peligroso. Sumado a la incertidumbre política de tres candidatos equiprobables, de cualquiera de los tres se puede quedar afuera del ballotage. Con una lucecita de ventaja para mi ley, y juntos por el cambio y unión por la patria, buscando el segundo lugar, me parece. ¿El dólar a casi 800 es pánico o es razonable desde el punto de vista de las fuerzas de la economía? Siempre es razonable, porque hay... Digo, a 800 hay alguien que vende y alguien que compra. Entonces, ese que compra 800 cree que va a estar a 1000. Así que... Inclusive, te diría que ese 800, no en el blue, pero en el contado con liqui, que es más sofisticado, hay mucha demanda reprimida, porque hay muchos que no pueden entrar ahí, porque si no hay como controles cruzados, no puede comprar en el oficial. Bueno, entonces hay una demanda subestimada y el Banco Central ahí está poniendo dólares también. Así que es medio artificial también aún el paralelo, el financiero. Pero para no meterme en cuestiones técnicas. Es un dólar de pánico. O sea, no es el dólar que necesitas. Si yo pensara la Argentina o habláramos de la Argentina dentro de cuatro años, porque tu negocio, tu inversión, tu proyección, tu retorno, tenés que hacer una inversión argentina ahí, no es un dólar de 800. Es un dólar que nadie sabe, acá ni en ningún país del mundo, pero si yo te digo... No quiero arrojar un precio, pero es bastante más bajo que ese. Ahora, tampoco es el oficial que se atrasó, que durante tres años y medio subió el dólar oficial por la escalera y los precios por el ascensor, entonces se atrasó. Entonces ahora estás inserando, así como las tarifas, entonces en el peor momento político, en el medio de la elección, entre las primarias y las generales, tiene que subir tarifas y el dólar. Bueno, tiene un problema de timing tremendo, porque el plan llegar, 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 se quedó sin recursos tres meses antes, calculo mal. Pero está bien, ese es el costo político para el que toma la decisión, pero el costo es para la sociedad, porque vos atrasar los precios, desordenar todo, cualquier precio que pones artificialmente bajo, como el dólar o las tarifas, la gente va a demandar más de lo que quiere, porque está barato, y el que lo ofrece va a ofrecer menos, porque está barato. Así que es un dólar pánico, pero depende de lo que hagas con la política económica. O sea, va a ser tan alto como mala la calidad de la política económica. ¿Se puede bajar? Sí, con buenas políticas económicas. Ahora, lo que no haga la política económica por las buenas, la va a ser el dólar por las malas. Es inexorable. Con el dólar oficial cuando hay mercado libre, y con el dólar paralelo cuando hay mercado reprimido. Después, durante dos meses lo podés arbitrar un poquito, y reprimir, y disimular, y esconder, cada vez menos. ¿No da la impresión que vaya a ser buena política económica? No, no da la impresión. Lo cual le agrega un factor de incertidumbre a estos cuatro meses. No da la impresión, porque están todos los incentivos puestos en el 22 de octubre, ¿22 es la elección? Del 22 de octubre. Y que es un objetivo miope, digamos. Después, viste, no es que le dejas, entonces agravás la herencia. ¿Qué es agravar la herencia? Pisar gastos, anticipar ingresos, o sea, pisar importaciones, por ejemplo, gastos del país, o esconder gasto público. Anticipar ingresos de ganancias del año que viene, de impuestos, o de dólar soja para que te liquiden antes. Indexar deuda, inflar la inflación o tipo de cambio el mayor. Usar al Banco Central para financiar el tesoro. Bueno, todo eso, después, Luis, no lo paga. La liga al otro. No, es que no es el otro gobierno. Lo ligan los argentinos en el que viene. Después el gobierno que asuma, no quiero hacer política partidaria, por lo menos con esta pregunta, entre Patricia, Milei o Massa, tendrá más o menos capacidad, más o menos pericia, más o menos diagnóstico, más o menos equipo para ordenar eso. Pero las consecuencias las sufren los 46 millones de argentinos. Entonces te diría que es impúdico eso. No es que estamos generándole un problema al que viene. Estamos generando un problema a los argentinos el año que viene. Está claro. Definime a Sergio Massa. No hago yo comentarios personales. Me parece que la política no es eso, son los sistemas. No. Te tomo la cuestión personal. Definímelo como Ministro de Economía. No, bueno, una gestión de la política económica es muy mala. O sea, un reprobado. Bueno, el boletín de calificaciones habla de inflación de 150. Eso es sacarse un 1. La pobreza está arriba de 40. O sea, la brecha cambiaria en 120. O sea, lo único que se ha hecho es que no se hizo ninguna reforma. Los cuatro patas de los pilares que se anunciaron a mediados del año pasado. Que iba a haber equilibrio fiscal, superávit externo. No me acuerdo qué más. Un gasto más chico. No hizo nada. Nada. Ninguna reforma. El músculo político de esta conducción sí se usó y con pericia para ordenar la interna del gobierno. No se usó para hacer ninguna reforma. Para corregir ninguno de los desequilibrios que se agudizaron. No se cumplió con ninguna pauta del acuerdo con el fondo. Ninguna. Se incumplieron todas. No fue la sequía. La sequía lo agravó. Se incumplían de antes. El año pasado se hizo cosmética. Este año no dio ni para hacer cosmética. La verdad que fue tratar de llegar con bastante audacia. La audacia, Luis, en política y en política pública, en política económica, puede ser una virtud. Ver cosas que los demás no ven, jugar al fleje. La temeridad no es aceptable. El peor riesgo de la política pública y de un ministro de economía es la imprudencia. Porque vos con tu vida haces lo que quieras. ¿Querés andar en moto sin casco? Bueno, tu vida. Ahora, cuando tenés 46 millones de pasajeros atrás, no es que le erraste al fleje y metiste 45% de pobres, 63% de chicos pobres. Para que me quede claro, no calificando personalmente, la gestión económica del ministro Massa es imprudente, temeraria, como andar a 150 sin casco. Y yo quiero pilotear a 150 sin casco, porque no es en una moto, va conduciendo en una nave que hay 46 millones de pasajeros. Ayer también escuchaba, ¿viste? Mireia ha hecho unas declaraciones bastante imprudentes, a mi juicio, con el sistema financiero, con los depósitos en dólares o con la dolarización. Y la conducción económica le decía, bueno, pero pone en riesgo los depósitos. Mirá, si yo, en realidad vos lo pusiste cuando usaste encajes para intervenir en el mercado de cambio, o sea, dinero de los depositantes para pisar el dólar, para disimular los efectos de tu propia política. Si vos tuvieras un banco central robusto, o sea, reservas, no te hace falta. Mi ley puede decir cualquier cosa, yo puedo decir cualquier cosa, ¿viste que siempre no? La culpa del otro. El sistema sería robusto a lo que diga cualquiera. Entonces, no es que pone en riesgo, y no es que tampoco sea indiferente, o sea, lo que dice un candidato a presidente con chance de ser presidente no es irrelevante, le doy a la derecha. Ahora, si vos tú, más imprudente fuiste vos que usaste una porción muy importante, el respaldo de los depósitos de los particulares. Esto pasa como si tal, pero digo, es gravísimo. Este gobierno usó parte de los encajes, es decir, de lo que por ley tiene que estar asegurado para juzgar a que el dólar no subía. Sí, no es por ley, es por prudencia de la política monetaria. Como funciona en todo el planeta. No fue ilegal, pero fue imprudente, lo que hablábamos antes. Fue mala praxis, es mala praxis. O también, el Fondo Monetario me pide devaluar. No, no te pide, es que no tenés reservas, porque hiciste una mala praxis. Entonces, no es la culpa del Fondo Monetario. Siempre viene un médico y te dice, tenés que tomar un antiinflamatorio. Pero también, ¿por qué tenés inflamado? O sea, los problemas siempre son los que tienen la botonera. Los problemas de los argentinos los generamos los argentinos. Es muy popular eso, no? La culpa de otros, pero inconducente. Definime económicamente a Javier Milley. Yo cuando veo las propuestas económicas de la libertad avanza, no veo un programa económico ahí, veo un Frankenstein. Cuando empieza a desgranar, y ahora creo que es su desafío de estos dos meses. Cada candidato, me parece, tiene su propio desafío. El de masa, que no es lo que me preguntaste, es, bueno, cómo va a pasar esta transición con estas malas noticias y ser competitivo, con la inflación de dos dígitos, etcétera. Te lo contesto yo. Miedo y relato van a pasar. Miedo a ustedes, que ya sabemos, 50.000 millones, el préstamo a 100 años, todos los lugares comunes que se te ocurran. Y relato, nosotros favorecemos al Conicet, ustedes van a sacar el PAMI, o no me acuerdo, el ANSEO, PAMI, no me acuerdo de la cuestión. Miedo y relato va a ser masa. Sí, sí, está bien. Bueno, eso también tiene rendimientos decrecientes, porque, a ver, tiene que hablar del miedo, tiene que hablar de hace cinco años. Entonces, no tiene nada para, digo, como no tiene ninguna oferta propia, ningún fruto propio de su árbol, tiene que mirar en una foto antigua. Pero eso, digamos, la gente se aviva. De hecho, por eso sacaron 48% en 2019, y sacaron 27 ahora, perdieron la mitad casi de sus votos. Así que eso tiene rendimientos decrecientes. Pero me preguntaste por mi ley. Frank, este. Sí, bueno, a ver. Dolarizar. No tiene reserva, no tiene dólares. Entonces, después, si querés, lo analizamos más técnicamente. Pero eso no lo va a hacer. No lo va a hacer. Bajar 15 puntos de gasto público, 15 puntos del producto, tampoco lo va a hacer. Bajar los subsidios a energía sin subir tarifas, eso dijo. Porque no, para que las empresas ahorren, como si, hago nombres propios. De Noddy y del Sur fueran ineficaces, como que tiran plata, entonces van a absorber los costos. Cuando él, y eso tiene un riesgo, me parece muy alto, Luis. Un riesgo que puede tener dos derivaciones. Una, cuando no puede hacer delibrio, o sea, cuando no puede hacer entrega de lo que dijo. En estos liderazgos de carácter mesiánico, de eslóganes más que de programas, los que te escuché con Durán Barbar, te vi con Durán Barbar el otro día, cosas interesantes, pero algunas peligrosas, me parece. Cuando no haga entrega de su promesa, y bueno, ¿hacia dónde va a evolucionar? Los liderazgos, propuestas mesiánicas pueden derrapar. ¿Persión autoritaria? Sí. ¿Temés que mi ley pueda virar a un liderazgo fuera del sistema? Bueno, espero que no, pero las cosas que propone, dice, bueno, voy a hacer un plebiscito, voy a hacer un plebiscito todos los días. Y aparte para que pasen por el Congreso, para que tenga efecto vinculante y que pasen por el Congreso. Exacto. Entonces, digo, puede ser para otro régimen, o sea, un régimen que desconocemos, para este de la democracia representativa y federal, el gobierno republicano, no representativo, republicano y... Representativo y federal. Entonces no es lo que tenemos. Y si el plebiscito le sale mal, ¿qué? ¿Se va a ir? O sea, una es esa. Y otra es que más probable, porque esa me parece que tiene patas cortas, es que pierda el apoyo popular muy rápido. Juan Barba decía hace un par de días acá en tu programa. Bueno, emergen los liderazgos líquidos, efímeros. Boric, en Chile, el descontento popular canaliza en lo que es lo nuevo. No importa la ideología, de derecha, de izquierda. Entonces, si había uno de derecha, estaba Piñera, bueno, Boric. En Perú, Castillo, en Colombia, Petro. Y al año siguiente Boric quiere hacer una reforma constitucional y pierde por muerte. Sí, hoy cambia el gabinete por tercera vez para ver si puede acordar. Bueno, entonces, ¿para qué sirve eso? O sea, esa demanda popular de cambio, sin ideología, sin norte, sin rumbo, bueno, puede, digo, y nada más amparado en que quiero algo nuevo, algo distinto. Alguien que en lugar de hablarme de planes de gobierno me hable de su sensibilidad por cuatro perros, está bien, y esa es la demanda popular, pero si la oferta política, esa es la demanda política, si la oferta política claudica, naufraga a esa demanda líquida, inestable, Luis, hace cuatro años el 48% de los argentinos votó a Alberto Cristina. Hace cuatro días el 48% de los argentinos votó a Milay más Patricia en partidos distintos, que no tienen nada que ver con los otros, ¿no? Entonces, y Patricia todavía tiene una parte de su partido, de la RETA. Ahora, esa demanda pendular política, si la oferta claudica en una oferta pendular de que, bueno, te ofrezco, y después no podés hacer delivery de lo que prometiste, y al tercer mes, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que te van a contestar ahora, 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 viste, con la inmediatez. La liquidez supone la inmediatez. Sí. Ganó con 30. Sí, pero eso sirve para ganar elecciones, no para gobernar. Mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Porque, lo explicaba Durán Barba, insisto, en esa entrevista. Bueno, si apelamos, si la política se convierte en atender nuestros instintos más primitivos, viste que dijo que descendemos, lo aprendí en el programa, que descendemos de no sé qué reptiles, y qué sé yo. Sí, los, sí, se me escapó el nombre. Bueno, y que, básicamente, era... Sinapticos o algo así. Que, básicamente, era que no me coman los dinosaurios más grandes y conseguir comida. Ese instinto primitivo. Y si ahora queremos eso, que más sofisticado, millones de años después, en la Roma, sería pan y circo. Y entonces, si vamos a ofrecer pan y circo, muy peligroso. Porque después no le vamos a poder dar pan y le vamos a tener que dar circo. Y hasta lo llegó a comparar con que la demanda política sea equivalente a la demanda del programa de televisión. Dijo, ¿qué te da rating? Bueno, yo entiendo eso. Eso es entretenimiento. Eso es cuando elegimos como sociedad el entretenimiento. A la noche, a lo mejor quiero ponerle bailando por un sueño. Ahora, si cuando voy a votar voy a elegir con los mismos criterios, y la oferta política se va a adecuar a que hay que atender eso, y entonces te ofrece pan y circo o la ilusión inmediata, cuando después no la puede cumplir, Boric, bueno... Crisis. Obvio. Quiero tenerme en la dolarización imposible, decías vos. ¿Pero mi ley es pan y circo? Sí. Con lo que dijo hasta ahora, sí. Lo que propuso no lo va a poder hacer. Es inviable. Detenete un segundo en la dolarización. A mí me cuesta entender la propuesta de mi ley porque usa tecnicismos que me exceden. ¿Es viable de alguna manera, no sé, endeudándose, pidiendo un fideicomiso, etcétera? No te voy a hacer números porque nos marearíamos, pero básicamente hay un montón de pesos y no hay dólares. Entonces vos decís, bueno, el día 11 de diciembre, bueno, tráigame todos esos pesos que le doy dólares. Bueno, hay un tipo de cambio que equipara eso, que es 12.000. O sea, si yo hoy gano 120.000 pesos, paso a ganar 10 dólares. Sí, exacto. Entonces eso no va a pasar. Porque aparte están todos los depósitos en pesos. ¿Qué le vamos a dar a la gente que cree que tiene el equivalente a 120.000 pesos en dólares? ¿Le vamos a dar 10 dólares? Pero esto es muy importante subrayarlo porque hay un colectivo que cree eso. Que tengo 120.000 dólares y en el mejor de los casos me lo dividís al oficial. No, no existe eso. El otro día tuve una... A charla a Mar del Plata, una colega del equipo. La creencia era, bueno, mi ley va a dolarizar y ¿cuánto ganás? 100.000 pesos. ¿Y cuánto vas a ganar en dólares? 100.000 dólares. Bueno, existe eso. Una chica al lado le dice, no, tanto no, 50.000. Bueno, te das cuenta. Eso es una ilusión perversa que se va a defraudar. Y no podemos responsablemente claudicar como dirigentes, porque no tiene por qué saber la chica y el muchacho ese cómo es esto. Nos cuesta a nosotros. Ahora no le podemos. Tenemos que decirles la verdad. Porque si no, somos la sociedad que describe Durán Barba. No podemos resignarnos a ser reptiles sofisticados. Justamente nos distinguió de los reptiles y la evolución. Ahora sí la democracia. Y ese instinto está desde el origen de la democracia y la humanidad progresó. Ahora, si estamos en un momento de la historia donde la demanda social, por lo menos en América Latina, pero en Francia y en Estados Unidos también, es que me den todo ya, la tasa de impaciencia es infinita, y estoy propenso a comprar recetas mágicas, atajos, y la dirigencia en lugar de advertir, porque no, digo, está bien, a lo mejor gano la elección, o freco, o bailando por un sueño, y somos felices, pero en lugar de advertir eso, engañamos, y el 15 de diciembre no se puede dolarizar o ni bajar 15 puntos del gasto público, y se va a defraudar la gente. Entonces, probablemente esa decadencia, y la democracia entra en riesgo, ya me pongo un poquito más extremista, porque no va a dar respuestas, va a tener su propia, digo, la democracia está hasta institucional, digo, tiene riesgo político, esto que te digo, de inestabilidad, tiene riesgo económico, porque no podés repartir lo que no tenés, y tiene riesgo institucional, porque si la democracia empieza a defraudar, entonces, a no dar respuestas, a generar ilusiones insatisfechas, y Boric tiene que hacer una elección por año, y Castillo hace una elección y gana con 16% y después tiene que ser condicionado el gobierno, y Petro está tecleando, y Lazo tuvo que anticipar las elecciones. Bueno, se va a poner en riesgo la democracia como sistema. Es decir, para que me quede claro, la dolarización es inviable. Sí, como se está planteando, y de manera inmediata, sí. Después, ahora te anticipo lo que va a empezar a pasar, como si quieren ser ser serios, van a empezar a amortiguarla. Y van a decir, bueno, no es el primer día, es a los dos años, es un objetivo, es un norte, antes hay que hacer un montón de cosas. Así que hay que hacer equilibrio fiscal y dejar de darle a la maquinita. Entonces, que recuperemos reservas, van a decir eso. Si son responsables, como espero que sean. Y entonces, si hacemos todo eso, no hace falta dolarizar. Porque recuperas la moneda. Recuperas la moneda. La dolarización es un mal sistema, a mi juicio, que tiene muchos costos de salida, es una prima hermana de la convertibilidad, acordate del final de la convertibilidad, que tiene problemas de funcionamiento, porque, no me voy a poner técnico, perdés recaudación en el trayecto, lo que llaman señoriaje. Y, pero aparte, ahora tiene costos de entrada, porque no tenés reservas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A dolarizar a 12.000? ¿A cuánto? Ah, claro. Y después, depende de los activos y pasivos que tomes. No importa, siempre es un disparate. Yo creo que aquí sí le doy razón a Durán Barba. Mi ley conectó con dos o tres eslóganes. Motosierra. Genial. ¿Quién no quiere eso? Bueno, es el mismo Macri, que pasó, trajo una caja de herramientas extraña con bisturí incluido. Motosierra. Y dice, pero por dónde, porque vos preguntás por dónde. Casta. Motosierra es meterte con la caja. Idolarización. Motosierra y casta. Genial. Dos buenos ejemplos. Motosierra. Yo estuve, fui ministro de Economía de la provincia y de la nación. ¿Vos te sentás ahí? Hay una computadora más vieja de la que tenemos nosotros en nuestra casa. Y lo primero, che, no me pueden renovar esto. No, pero hay que hacer una licitación que tarda dos años. Bueno, te arreglás con lo que tenés. Entonces, empezás a ver y decís, bueno, soy ministro de Economía. Llegar con un montón de emoción, de proyectos. Entonces, empiezas a ver la compu. Estoy haciendo una tontería. Entonces, mirás una tecla y dice tasa de interés. Mirás otra y dice tipo de cambio. Mirás otra y dice coparticipación. Mirás otra y dice impuestos. Mirás otra y dice gasto público. Mirás paritarias. Y es esa la botonera. Entonces, buscás motosierra. No hay. Secretaria. ¿Me trae la motosierra? No, ministro. No hay motosierra. Adiós, gracias. Imagínate el desastre que haría. Que salís por la Plaza de Mayo con la motosierra. Entonces, incumplís. Entonces, es un buen eslogan propagandístico para una campaña. Puede ser atractivo para una sociedad harta e impaciente. Sí, que bueno, es una buena figura. Porque si Durán Barba dice, bueno, votamos por la visual. Entonces, vos te imaginás un tipo que rompe todo. Casta. ¿Sabés cuánto? Te voy a dar un dato impopular. ¿Sabés cuánto es la casta? El gasto público en asesores. Bueno, usualmente se llama casta, choferes. 0,14%. 0,16% del presupuesto. 0,16%. No, 0,4% del presupuesto. Que como el presupuesto nacional es 40% del producto, es 0,16% del producto. 0,16%. Y tenemos ese equilibrio fiscal de, no sé, 5 puntos del producto. Primario nada más, sin intereses. O sea, con eso no haces nada. Ahora, ¿cabe interpretar la demanda de la hora popular? Sí. Porque la gente piensa, ah, bueno, eliminemos los choferes y listo. No, mentira. Entonces, el 11 de diciembre, bueno, aparte de los choferes, eran la boleta de luz y gas, y eran las empresas públicas que están en los sindicatos, y era el dinero que le mando a las provincias. De todo, Luis, del lado del gasto público, del otro lado, siempre hay un beneficiario privado. O un empleado público, o un jubilado, o uno que recibe subsidios, o uno que recibe una boleta de luz más barata, o un gnocchi, siempre hay un beneficiario. Entonces, no es que se le van a perder los mil choferes. No. Hay 46 millones de argentinos, de los cuales 20 millones reciben cheques mensuales del Estado. Entonces, es un buen eslogan, no es verdad. Y si el presidente Macri trajo un bisturí, es un bisturí la herramienta. No es una motosierra. Es quirúrgico. Si vos tenés que entrarte a la mesa de operaciones, primero, el certificado de cirujano, tráeme el título. Segundo, el bisturí. Vos ve con un hacha diciendo, dentro ahí. Entonces, separemos, porque yo no creo nada, Luis, en esta visión un poco autoindulgente que tenemos como sociedad, que decimos, los pueblos son sabios y los dirigentes son perversos. Para ir a casos extremos, votamos a Hitler y a... Y somos la madre Teresa. Exacto. Y somos víctimas. No. O sea, votamos 48% a Alberto Cristina y ahora todo lo opuesto. Entonces, ¿qué queremos? Así que, bueno, es un bisturí, no una motosierra. Tenemos que ser quirúrgicos. Hablemos de la propuesta de Cambiemos. Sí. Vuelta, ya que lo viste a Durán Barba, que dijo el programa que tienen ustedes, es que plantean sacrificio, nadie quiere. Puso el ejemplo de Churchill, que el sangre de Sudurí Gremens lo llevó a un fracaso electoral, a pesar de haber evitado a los nazis en Gran Bretaña. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Primero, está bien lo de Churchill. Parte de nuestro problema 2015... Digo, eso te puede servir para ganar elecciones. Eso es un problema para gobernar. ¿Ganar elecciones para qué? ¿Para hacer populismo? Ni que gane otro. Porque después no tenés mandato de cambio. Y parte de nuestro gobierno 2015-2019, ni el origen fue ese. No, bueno, no va a hacer falta, vamos a hacer solamente por confianza, lluvia e inversiones. O sea, esperamos cosas que no ocurrieron. Segundo semestre, grotes verdes. Después le ponés la semántica, pero el concepto es ese. Hay una comedia italiana, que siempre recomiendo, que la vi en un avión hace un tiempo, que se llama La Hora del Cambio. En italiano, lo voy a pronunciar mal, Lora Legale, algo así. Puedo contar esta sin spoiler, pero viene a tu pregunta. Es un pueblo siciliano, italiano, un pueblo chiquito donde hay elecciones municipales, es un candidato tradicional, típico varón del conurbano, lo identificás, y un profesor universitario que se presenta como el antisistema y como lo nuevo. Con propuestas acordes a esos perfiles. Elección reunida, pegan el palo y entra el profesor intendente. En su campaña, muy bueno, para poner el condimento, la mitad tenía un cuñado que lo apoyaba con el cambio y otro cuñado que estaba con la convencional. Muy simpático, una comedia liviana, para entretenernos. Pero, claro, empieza a gobernar y entonces dice, no, bueno, los que estacionan mal, multa. Los chicos en la universidad, en el colegio secundario, no estudian, reprueban. Los empleados públicos tienen que venir a laburar. Por eso se llama Lora Legal, Lora Administrativa. Bueno, entonces empieza a hacer lo que dijo. A los dos meses, el cuñado que lo apoyaba se pasa. A los tres meses lo voltean. O sea, no tuvo mandato de cambio porque la gente no quería cambiar. Cualquier similitud con nuestro gobierno, ok. Bueno, porque... Entonces, nuestra propuesta ahora, bueno, un cambio de verdad, profundo, así no se puede seguir. No solo económico, también político y cultural. Cambio de régimen, no es que un cambio cosmético. Con algunos principios elementales que pasan en todo el mundo. Te hablo más de lo económico. Competir con el mundo, no se puede gastar todo el tiempo más de lo que ingresa. La maquinita de la felicidad no existe. Que todo lo opuesto al kirchnerismo, viste cuando hablamos de consenso, no es con cualquiera. Que te dice vivir con lo nuestro, la emisión no genera inflación y más Estado ante cualquier problema. Está en las antípodas. Donde hay dos objetivos, generar empleo privado y exportaciones, para tener cohesión social y consistencia macroeconómica. Con lecciones que aprendimos. Luis, la macromanda. ¿Qué es la macromanda? Y vos podés hacer todo bien en la micro, hacer las micro regulaciones que compitan, que el CENASA, que la AFIP, que la CNB y todo eso. Que no es fácil, que hay que hacerlo, enfrentar resistencias. Pero si el dólar es un barrilete, te lleva puesto. Y todas esas reformas son reversibles. No hay tiempo para gradualismo, porque no va a haber crédito. No quedarse corto por la trampa de la timidez. Paul Krugman, también el premio Nobel de Economía. Dice, mirá, los gobiernos que llegan culposos, y que no, tenés que pasarte de largo con las reformas. No, corto. Ahora, ¿eso es motosierra? No. Eso es bisturí. Y eso es programa, plan, equipo, experiencia. Y esa es la ventaja de Patricia, me parece. Patricia dice, el CEPO fuera el 10 de diciembre. ¿Es posible? De la misma manera que vos decís, es imposible la dolarización. ¿Es posible el CEPO el 11 de diciembre? ¿No? Patricia dice, si me permitís, si interpreto bien, y me permitís una sutileza, dice, fuera el CEPO lo antes posible, no el 10 de diciembre. Creo que incluso lo hemos discutido con ella, con su equipo, con Luciano. Bueno, porque aplica lo mismo que para el caso de la dolarización. Ponés los caballos primero y después viene el carro. Entonces, dejá de gastar más de lo que ingresa, y dejá de darle a la maquinita, y el CEPO se levanta solo. Porque no hace más falta, porque cuando haces lo primero, la brecha cae a cero. ¿Eso significa que se puede hacer en un día? Probablemente no. Ahora, tampoco hay que esperar cuatro años, porque es lo que le pasa a este gobierno. Perden reservas. Se hace antes de lo pensado, apenas hacer la reforma fiscal y monetaria, pero la tenés que hacer, que no ocurre en un día. Pero te escuché bien, digamos, si vos no tenés déficit fiscal, equilibras, y no emitís, ¿se unifica el tipo de cambio? Sí, porque el dólar pánico ese de 800 baja al oficial, que tampoco el oficial es este. No es 3,60 que es hoy, sí. Sí, el minorista 3,65. No es ese, porque seguro que no es el de equilibrio, pero tampoco es 800, es algo en el medio. Vamos a preguntarte, ¿el 800 está bien? No, es innecesario. Ahora, va a ser tan alto como mala sea la política. Sí, es directamente proporcional. Exactamente. Es así. Todo lo que no haga por las buenas, este gobierno o el próximo, va a ir al dólar. Va a ir al dólar por las malas, porque es nuestro intercambio con el mundo. Para no quedarnos sin reservas, tenés que aparatar el precio de tus productos, o sea, el precio de tu salario. Son más pobres en dólares, pero vendés. ¿El proyecto de tomar una deuda o no sé qué para blindar el sistema? Mirá, está bien, pero nadie te va a dar préstamo, nadie, si no ve que se lo podés devolver. Ni a creadores privados, ni vos ni yo, comprando bonos, ni el fondo monetario. Entonces tenés que mostrar que dentro de un plazo razonable se lo vas a poder devolver. Entonces tenés que mostrar que no tenés déficit, porque si no, la deuda es para déficit transitorios. Entonces tenés un déficit de inicio. Bueno, mostrame cómo lo vas a corregir. No tenés mucho tiempo. Entonces deuda de mercado no va a haber, crédito de mercado no va a haber. Ahora el fondo, y te va a pedir, bueno, mostrame, ya tenés una deuda, mostrame que si querés que te financie una transición, cómo hacés para devolvérmela. Lo primero que tenés que mostrar es que no tenés más déficit. Si no, dentro de tres meses tenés que ir a pedir más deuda, que es lo que le pasa a este gobierno. Ya le dio el fondo. Le dio un montón. Tuvo un montón de concesiones y ahora está mendigando en Qatar, en la CAF y en China. Bueno. Para que no haya déficit, ¿qué desfinanciás? Mirá, yo creo que hay prioridades. Entonces cuando vos tenés 63% de chicos pobres en el conurbano, más de 6 de cada 10, todo lo demás lo tenés que poner bajo la lupa. Partamos de ahí. Entonces todo dólar que va a, voy a ser polémico, a Aerolíneas, al Conicet, para tocar un tema del momento, o al subsidio a Tierra del Fuego, y hay que revisarlo. Y no lo pongo todo en el mismo plano. Si me decís por tres candidatos, bueno, primero las empresas públicas. ¿Me molestan las empresas? No. No te voy a hacer ningún argumento ideológico. Pero me dan déficit. Sí, Aerolíneas, AISA y El Correo. Por decir tres, hay 40. Es impúdico. Me encanta Aerolíneas. Viajo, me atienden bien, cumplen más o menos. El servicio es bueno, me siento seguro. Los pilotos son buenos, el personal de cabina también. Es lindo el avión, es moderno, es cómodo. Es competitivo. Da déficit. O sea, los chicos por el conurbano están pagando parte de mi pasaje. Porque eso va toda una bolsa que se financia con emisión. Para financiar ese servicio. El Correo Argentino, que compite con Mercado Libre y no sé con quién más. Perdón. Sí, tranquilo. Correo privado. Tranquilísimo. Bueno, qué sé yo. AISA. Da déficit. No me acuerdo ahora, como 500 millones de dólares. AISA también. Entonces, empresas públicas. Primero la cosa a revisar. Tarifas. Subsidios a la energía y al gas. El 40% de los hogares no tienen gas de red. O sea, los pobres, los que no tienen gas en conexión. O sea, no van a los pobres. Van a ingresos medios y altos. Este gobierno, como se quedó sin plata, no llegó, empezó a subir ahora los ingresos altos, al 20% superior. Es inmoral. O sea, los chicos pobres y conurbanos me están pagando... El gas mío. El gas mío. Inmoral. Provincias. No pretendo ser populares. Estoy contestando tu pregunta. Provincias. Me tocó ser ministro provincial y ministro nacional. Entiendo las lógicas de los dos lados del mostrador. El ministro provincial es la provincia más grande del país. 40% de la población. Yo ahí andaba por la ruta 3, no terminaba nunca. Y decía, esto es inabarcable. Una provincia, le mandás 100, gasta 100, le mandás 200, gasta 200. Porque confundimos federalismo con sálvese quien pueda. Porque somos unitarios para recaudar y federales para gastar. Entonces, el que la gasta no la cuida, porque se la mandan. Y el que la junta no se exige, porque la gasta otro. Entonces, bueno, ahí te mencioné tres. Donde, mirá, hay 63% de chicos pobres. Todo esto, a ver si lo estamos gastando bien. Y no estoy diciendo, cerremos aerolíneas, privaticémosla. 63. Y esto, mientras estén los 63, todo lo otro es inmoral o revisable. Usemos la terminología de la historia no tan lejana. ¿Estamos condenados al éxito? Digo, litio, gasoducto, iba a usar una cosa muy vieja de Previch. ¿Los valores de intercambio favorables? Los términos de intercambio. ¿Los términos de intercambio favorables? Uy, re lindo tema. Primero, ni el apotecma dualdista no estamos condenados al éxito, vamos a hacer lo que nosotros decidamos. Ni el alfonsinista con la democracia se come, se cura, no pasó. No, claro. Nos devolvió a las libertades civiles. Sin duda. Bien público superior, nadie lo cuestiona. Tenemos más o menos desastrosa la economía en 40 años y nadie piensa en otro sistema. Pero no, no curó, educó y alimentó. Dios es... Bueno, Dios, digo, si sos lo que creas, nos premió. Nos dio la pampa húmeda, ahora nos da vaca muerta, la cordillera, la minería, el litio, el cobre. Nosotros nos encargamos de que nunca alcance nada. Y te digo más, vaca muerta va pronto. Este año hay un déficit energético comercial de 3.000 millones de dólares. El año que viene va a haber un superávit de 6.000. Porque vaca muerta es tan potente. El desafío que tenemos, Luis, es que el barco de petróleo que sale de vaca muerta por el puerto, de Bahía o por donde sea, que vale 30 millones de dólares, que lo exporta, sea YPF o algún privado, se dé vuelta y diga, che, acá me conviene meterlo en otro pozo, explorar otro pozo porque es rentable, y no, llevármelo al contado con liqui. Y para eso tengo que hacer reglas, estabilidad, previsibilidad, o sea, el tipo tiene que hacer un caño horizontal, otro vertical, después un gasoducto, un oleoducto, un puerto, contratar trabajadores, ingenieros, tecnología, apunta, meter, no sé, como van 3.000 metros para abajo. Entonces todo eso necesita una recompensa y que además él decida si se la lleva o la entierra de nuevo, pero voluntariamente, no por un cepo. Entonces, si no hacemos lo otro, lo de los caballos adelante y el garro atrás, o sea, un Estado financiable, sin emisión, y el año que viene entonces el dólar oficial va a valer 500 y el paralelo va a valer 1.500. Lo entiendo perfecto. Entonces, no va a alcanzar nunca nada. Y podemos tener 3 vacas muertas, 3 cordilleras y 3 pampas húmedas y no va a alcanzar. Así que ese regalo divino, está bien, viste, llueve sopa y siempre nos agarra con un tenedor, hagamos una cuchara, ¿no? Operás un milagro, al menos en mí asumo que más de 4, que me interesa la economía, así que te súper agradezco cada vez que venís, de verdad. Un placer. Un placer verte. Siempre me encanta venir. Igual. Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto, es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes, ¿dónde? En Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, buena gente, expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tazador, tenés que ir de nuestra parte, llamando al 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Porredón, pagan el gramo de oro hasta 42.000 pesos. No tiene competencia Joyería El Tazador. Joyería El Tazador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tazador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tazador, tu tazador, mi tazador.